En nuestro recorrido en busca de los pueblos mejor conectados de España, hemos encontrado uno que desde luego se merece el premio El Ingenio. En una pequeña localidad murciana acceden a Internet gracias a lo que han bautizado como la buifineta, es decir, una furgoneta que permite a los vecinos engancharse a la red. Esperan su cita semanal con Internet. Algunas pedanías de cejín en Murcia no tienen acceso a la red, así que una vez por semana esta buifineta les visita para que puedan navegar. Cada vez que viene la buifineta, a lo mejor si he estado aquí, pues una hora de formación y una hora de navegación libre, o sea, de distracción. Esta pedanía tiene menos de 500 habitantes y la mayoría no tiene Internet, pero cuando viene la buifineta se crea una red inalámbrica para que la aprovechen los vecinos. Aquí aprenden a utilizar el correo electrónico e incluso a actualizar las redes sociales. Facebook no es solo para jóvenes. Esto es para mayores y para todo el mundo. Esto es simplemente cuatro lecciones y a saber utilizarlo. Le ponen mucho empeño, pero hay quien necesita más práctica. Me pongo nerviosa y no tengo. Porque me se ha perdido el ratón y que no lo encuentro el ratón. Le he puesto jamón y queso y ha venido. Aparte de la buifineta, han puesto en marcha un banco de memoria, graban las experiencias de los vecinos y las cuelgan en Internet. El único requisito es tener más de 70 años. Estuvimos hablando de los juegos a los que se jugaba cuando éramos niños, de las dificultades que había entonces. Cejín ya es un pueblo conectado y gracias a este banco de memoria, los recuerdos de sus vecinos perdurarán siempre en la red. Han sabido adaptar las nuevas tecnologías a la vida diaria de sus habitantes y por ese motivo han sido reconocidos con el premio Pueblos Conectados. Durante la campaña Vive Conectado, puesta en marcha por Antena 3, numerosas localidades han mostrado su interés por Internet y los nuevos usos que permiten mejorar el día a día de sus vecinos. Los alcaldes de Habla, Carlet, Cejín, Guardo y Moral Zanzal han recibido hoy el galardón que les ha entregado el consejero delegado del grupo, Silvio González. No sé si se pronuncia de hoy. No. La singularidad de Ejín descansa sobre una buccioneta ambulante equipada con tecnología RIMAX y nada menos que 3.3C de bandanza. El compromiso social del municipio se asienta sobre un banco de memoria online, iniciativa en la que los mayores son protagonistas, que la van lligas, transmiten experiencias y mantienen vivas las raíces de este verdadero pueblo condenado. Entrega a un silencio González Moreno y recono a José Soñar. Gracias. Guardo, Valencia. He traído, para dejarlo en la entrada, la Cruz de Vegastri. Es una cruz del siglo IV. Además, hicimos hace unos años una exposición en Murcia, en la región, se llamaba Weyer, la cual presidió su majestad el rey y se le entregó una réplica de esta cruz porque se tenía un valor muy bueno, histórico, incalculable. Para que la tengan, es el principio y el fin. El entendimiento de Cejín le pone un poco la historia. Para que la tengan en la entrada, ¿y se acuerden? Yo no iba a decir que se acuerden siempre de Cejín. No, que se acuerden de los cinco pueblos que estamos aquí, que yo creo que es fantástico y que todos tenemos cosas que enseñar. Antes me preguntaban que si lo más importante es estas nuevas tecnologías. Pues yo en Cejín creo que las nuevas tecnologías son buenas, ¿no? Pero lo mejor de Cejín es la historia, la cultura y sobre todo el respeto por las personas. Eso es a lo que nos dedicamos, de verdad. Con lo cual me parece extraordinario que pueblos tan pequeños como puede ser el mío o el de mis compañeros alcaldes y alcaldesas, pues que tengamos a veces estos reconocimientos, no del alcalde, sino del pueblo, de los ciudadanos, por el esfuerzo que han hecho. ¡Gracias!